Parada Juvenil presenta A solas con En su tercera temporada Gracias al auspicio de Hola amigos soy Douglas Bastidas y estoy aquí en Parada Juvenil Mi carrera musical, bueno la profesional prácticamente con tranzas Tranzas fue la primera banda con la que yo gané dinero y ya se puede decir que es profesión A los 18, 17 años por ahí nos juntamos con Troy Que los conocía pues del colegio, del movimiento y con otros amigos y formamos tranzas Que al principio era como un hobby Inmediatamente grabamos un disco Y pues hasta el día de hoy es una banda muy conocida Pero más que todo yo creo que éramos grandes amigos Que la pasamos súper bien Que logramos nuestros objetivos Que viajamos por el mundo Yo siempre recuerdo así, como una época linda en la cual la pasamos increíblemente bien Y hasta ahora me lleva muy bien con todos y cuando los veo pues la pasamos muy bien Y tal vez las separaciones, ¿no? Son las anasas tristes porque siempre es así en la vida, ¿no? La vida es un largo camino de olas y adioses, ¿no? Entonces pues tuvimos nuestros buenos tiempos y también como todo pues tiene su final Y nos separamos, ¿no? Al final nos separamos, dejamos de ser esa familia que fuimos Y ya, eso tiene su drama Pero al final es parte de la vida, ¿no? Al final es todo un principio y un comienzo y así vamos En realidad el grupo se había terminado Pero yo ya desde hace muchísimos años Venía ya componiendo, produciendo, cantando, todo, tranzas O sea, tranzas artísticamente era un gran porcentaje de lo que yo hacía Para mí yo no me hacía solista, ¿no? Yo estaba continuando con mi carrera de compositor E interpreté que la tenía con tranzas Y ahora podía cambiar el nombre o no Pero iba a seguir porque lo mío es hacer música Yo no sé hacer otra cosa, ¿no? Entonces así lo sentí cuando me separé Después pues sí, pasa que ya no viajas con tus amigos Viajas con otros amigos, se vuelve diferente la carrera Se vuelve más atención a ti, ¿no? Porque antes la atención era el grupo Y cambiaron ciertas cosas, pero Pues lo principal que es hacer música pues sigue, ¿no? Sí, fue la primera que lancé acá Apareciste tú Es parte del disco, este... El siguiente La puse en ese disco Y es una de las pocas canciones de amor feliz Yo tengo muy pocas canciones de amor feliz Que hablan así de cosas felices Mis canciones que hay siempre hablan de rupturas Pero esta me agarró un momento Que esta ha empezado una relación y pack Y me sale una canción bonita A mí me encanta No llega a ser tal vez un single tan fuerte Por problemas promocionales de esa época Pero sí, a mí me encanta esa canción Sí, la mayoría de mis temas son experiencias propias Según... Las que yo canto es un 80% Las que escribo para otros es un 50% o 40% Por más de que tranzas... Pretendíamos ser un grupo de rock Y teníamos canciones como Nacional Como Político Como A Wanna Go Que era uno de los temas principales del disco Por siempre Sin embargo, salió Nueva Moria Rompió no solo el disco Sino casi Latinoamérica Es una canción gigante Y eso pasa porque yo en ese tipo de baladas Suelo ser más brillante Entonces yo normalmente Me inclino a hacer ese tipo de música Porque me sale mejor Vamos a decirlo así O sea, me encanta ese tipo de temas Aunque no esté sufriendo A veces sí estoy sufriendo Pero a veces no Pero yo trato de... En ese tema yo sé que... Yo sé que puedo hacer mejores cosas Y me gusta Me gustan ese tipo de temas Entonces por eso es que lo hago Igual los discos siempre Tienen otros temas Tienen otros tipos de música En este disco no Tiene tecno Tiene música arriba En los discos pasan muchas cosas Pero las canciones Que más se va a fijar la gente Siempre van a hacer las baladas Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Pretende que sigues conmigo No quiere entender Que hace tiempo te ha sido Se quiere morir de tristeza Solo imaginando Que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende No entiende Te quiere llamar todavía Gracias Yo quiero volver ¿Sabes? Porque ya llegué En realidad Donde yo quería llegar Ya atrás Fue número uno Casi en todo el habla hispana Solo nos faltó España Que puedo darme bien servido Con la cantidad de inmigrantes Que algo igual creo que por ir a España siempre Pero volver ¿Sabes? Volver Porque ya lo estoy haciendo Estoy haciendo giras Ya de promoción En otros países Volver a México Donde seguramente Será mucho más fácil Entrar con este disco Cuando ya pegaron Tanto Un par de discos anteriores Y eso Eso quiero hacer Más de este disco Este disco Que ya mi corazón no entiende Que ya tiene Ahorita tiene Mi corazón no entiende Todavía te amo No vuelvas Y ahora Se llama ¿Cómo estás? El single Lo pueden ver en YouTube El video está súper chévere Es el nuevo single Son cuatro canciones Ya de este disco Voy a sacar una quinta No me demoro mucho En sacar una quinta Y quiero seguir haciendo Canciones de este disco Porque el disco es excelente Es un gran disco Todas las canciones Pueden ser singles Y quiero terminar Y promocionarlo Y de ahí pensar En qué más Tal como te prometí No te he vuelto a buscar Ni escribir Ni llamar Ni nada Tal como prometí Ya tengo una vida sin ti Tal como te prometí Al final Te bloqueé Te borré Ya no supe nada Tal como prometí Me alejé por siempre de ti Pero yo no soy tan fuerte Pero yo no soy tan fuerte Vuelvo a caer Escribirte Todo el tiempo que no te vi Todo el tiempo que no te vi Y no supe ya más de ti Yo te amaba Te extrañaba Te extrañaba Cada instante que no estabas Y aunque sé que no puede ser Y ya nunca vas a volver Hoy quería escucharte Hoy quería preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias Te extrañaba Las redes sociales Que el primero tal vez pues Sea a lo que se dedique Que le ponga pasión ¿No? La pasión es lo que te hace llevar Las cosas a otro nivel Y a sobresalir Y a llegar donde tienes que llegar Un gran saludo Y muchas gracias A toda la gente de Parajo Emilia Solas Con Soy Douglas Bastidas Chao